Sí, la verdad que sí, queríamos llegar hasta la final, fue un buen torneo para nosotras, algo increíble que no lo esperábamos, pero bueno, dimos todo, creo que se vio en la cancha y hasta el último momento jugamos y corrimos hasta la última pelota, no se pudo dar, sabíamos que era un equipo duro y bueno, nada, de dos errores nuestros vienen los goles de ella y es el fútbol, nos ganaron ellas. Mucha bronca, mucha bronca, porque podía ser también para nosotras, pero bueno, a seguir preparándose y hacer el máximo esfuerzo para venir el año que viene. No, ellas tenían muchas jugadoras en el medio, nosotras atacábamos solo con una delantera, conmigo y bueno, nos costaba mucho subir y era mucho el esfuerzo del bajar y volver a subir, era un desgaste grande y creo que se notó, después cuando pusimos otra punta más, llegamos un poquito más, pero ya estaba el desgaste del primer tiempo y... Sí, obviamente vamos a jugar el sábado del último partido y vamos a hacer lo mejor para poder ganarlo. Gracias.